de las autoridades capturaron en zona limítrofe de Antioquia y Santander a alias Víctor, supuesto cabecilla, financiero y político del frente Edgar Amilcar Grimaldo Barón del ELN. El hombre, cuyo nombre real es Joan Robles, fue capturado después de dos años de labores de inteligencia en un puesto de control en el puente que comunicaba Arranca Bermeja con el municipio de Yondó, alias Víctor, es acusado de extorsión y concierto para delinquir. Según las autoridades, cobraba empresas y comerciantes del Magdalena Medio el llamado impuesto de guerra. Que es el 10%, especialmente a las grandes contrataciones que hacían por parte de las administraciones municipales o empresas contratistas, donde venía exigiendo sumas entre 300 y los mil millones de pesos a cambio de no atentar y no declarar objetivo militar a estas personas. Según la Fiscalía, el capturado enviaba mensajes extorsivos a través de WhatsApp a empresas contratistas de Ecopetrol, compañías del sector minero energético y ganaderos de la región. Escuchamos cómo claramente esa persona realizaba grafitis, actos de terror, delitos de extorsión y además pertenecía a este grupo armado organizado, por eso se imputaron esos delitos en concurso. Revelaron las autoridades que alias Víctor, quien estaba desde los 12 años en el grupo ilegal, también ordenaba el hurto del ganado de las fincas para presionar a los ganaderos que no pagaban las exigencias económicas. Número 2, 3. . . . . . . . .